Hola de nuevo y sean bienvenidos una vez más a un unboxing de Einarge. Hoy les traigo una consola su que pasó ahora esta consola trae aquí 400 juegos de Nintendo posiblemente y vamos a ver, imagino que trae Mario y cosas así, costó como 200 pesos en Amazon en Mercado Libre perdón y quería ver qué tal está, ya había visto unas, estas traen su batería y tienen para conectar a la tela, no HDMI sino compuesto, ok, esto es lo que trae, vemos lo que trae aquí, trae un instructivo, un cargador super pequeño pero puedes usar una de celular si tienes y obviamente tienes que poner tu cubito o usar una computadora, este que le digo que es el cable que es como de 3.5 a compuesto pero solamente mono, bueno si quieres jugar en la tele y que tenga lag pues utilizarlo, una batería parecida a la que usaban los Nokia de 1000 amperes y un manual para ver si sabes cómo jugar esto, no la necesitamos, vamos a ver, la pedí en color azul que me gustaba más y aquí tiene ese SUV aunque prefiría que no lo tuviera, no es necesario, no me interesa esa marca solamente me interesa esta consolita, no pesa nada, es súper súper ligera y ya con la batería es que le da un poquito de peso pero es casi nada, listo, vamos a ver si tiene algo de batería, oh, si tiene y aquí está para seleccionar si lo quieres en ingreso, en chino, obviamente vamos a ingles porque no sabemos chino y aquí está esto es para prender, este es el botón, el LED que dice que está prendido, ahí está la pantalla, no es la mejor pantalla que digamos pero por 200 pesos que podemos esperar este es el botón, este es el botón de resetear, el de Start, el Select, vamos a jugar Super Mario con, oh, oh, creo que me estoy perdiendo por aquí, ok, vamos a seleccionar con Start y ahí empezó, vamos a jugar un ratito Super Mario el control si es algo raro, no es lo mismo que estar acostumbrado al original, obviamente tiene un poco de lag hacer una emulación, muy posiblemente hacer una emulación pero, no se ve mal vale ahora podemos tirar muere, muere, muere bueno ya probamos que si funciona vamos a probar otro jueguito ahora vamos a probar ah Dr. Mario miren no necesitas tener un celular caro para jugar Dr. Mario vamos a ver este Dr. Mario está muy claro esta peloma ay, no se jugar a Dr. Mario vamos a acabar con estos eh, den algo bueno vamos a ponerla en pausa ahí está les digo, la pantalla no tiene buenos no es de una excelente calidad es muy barato y conectando a la tele si les interesa conectarlo sería mejor usar una CRT una tele de esas gordas cuadradas esta es más bien para que lo juegues y no pesa nada es muy económico si te interesa jugar juegos viejitos como Super Mario y cosas así ahí está Contra 1 Contra 7 Chip and Dale Snow Bros por ejemplo estos son muy buenos aquí tenemos Robocop Mortal Kombat Kod Spiderman tiene buenos juegos Galino debe tener por aquí Bomberman o algo así hay muchos jueguitos que son muy interesantes Donkey Kong oh, Donkey Kong Jr. vamos a ver donde hay preguntas ah, acá está el volumen perdón no había dado cuenta aquí la escudimos y bajamos el volumen ahí lo bajamos a donde queramos y no sé si esto funciona como para meterle audífonos pero estaría bien y así no estar haciendo tanto ruido aquí ya comprobé no le entran audífonos del tamaño normal este es más delgado que el de este no es una entrada como el jack de audífonos normal es más delgado así que esta con esto ahí lo pueden escuchar este es el volumen que va a tener aquí la apagamos y esta es la consorita Super Nintendo o como le quieran decir la venden en Amazon Mercado Libre y está entre 250 300 pesos está de 400 juegos me parece una buena oferta si te interesan este tipo de juegos para llevarlo y no te alcanza para un Game Boy o un Switch aquí tienes esta cosita espero les haya gustado este video pronto les trae más nos vemos la próxima bye